Ayer Costa Rica marcó una página trascendental en el ciclismo internacional al obtener el primer lugar de la Vuelta en Bicicleta al Táchira en Venezuela con la figura de Joseph Chavarría. Ese triunfo en la Vuelta al Táchira 2016 va para Costa Rica y bueno, para mí es un honor, un privilegio estar en la historia de la Vuelta al Táchira. Cuéntanos, ¿cuál fue la estrategia de la última etapa, Joseph? Bueno, la estrategia para el día de hoy fue pues, probar a Mendoza asfixiarlo nuevamente, de verdad, probarlo pero bueno, verdaderamente hoy estuvo a nuestro favor que tuvo un día malo y bueno, esto es algo normal en el ciclismo de felicitarlo porque es un gran corredor pero bueno, gracias a Dios hoy fue nuestro día y nos llevamos a la Vuelta. Bueno, yo quiero enviar un gran saludo a todo Costa Rica a todos los costarricenses y dedicarle esta victoria a Dios, a mi familia a Nestlé Costa Rica a todo mi equipo que hace un gran trabajo y bueno, en verdad, me parece un sueño esto es espectacular Un tico que recorrió este giro es el sancarleño Edgar Solís quien nos resume las características de este ruedo suramericano La Vuelta al Táchira es una vuelta con mucha trascendencia a nivel latinoamericano es una vuelta donde llega muchos ciclistas de mucha calidad como los colombianos los chilenos los mismos colombianos llega mucho europeo de mucha calidad es la primera en el calendario tal vez algunos no llegan en forma pero los mismos venezolanos siempre están en forma para esa vuelta tiene etapas de bastante dureza bastante montaña y ganar ahí en esa vuelta pues no es cualquiera últimamente pero ni el mismo Colombia ha podido ganar entonces quiere decir que es una excelente victoria la que ha conseguido este muchacho Este norteño no olvida las etapas de alta montaña con que cuenta el principal giro de Venezuela La vuelta en ese tiempo cuando yo fui pues era bastante dura ahorita me imagino que debe ser algo igual se corre en el mismo lado nada más que si ha cambiado mucho a nivel tecnológico Solís califica el recorrido al Táchira como una de las más exigentes en cada etapa sin dejar de lado el nivel de los corredores que ahí compiten También ellos tienen una montaña quizás que más dura que el Cerro de la Muerte que es el Pico de Águila no sé si esta vez se corrió pero también hay lugares bastante duros donde hay etapas tradicionales con bastante montaña de hecho ahí normalmente los que ganan son los escaladores lo mismo que acá aquí el que no sube no está preparado para ganar una vuelta de ese tipo mucho menos en el Táchira En los próximos días traeremos un reportaje especial con Edgar Solís y su paso por el ciclismo nacional e internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!